Bueno, voy a enseñar dos cosas. Una, yonquillo. Bueno, esto es jabotí, que es la familia del yonquillo, que es más pequeño y más pure. Y ahora voy a enseñar lo que es un yonquillo, que se ha aquí, ya vais a ver. Bueno, aquí tiene un buen pescado. Pero vais a ver, mirad, el yonquillo, aquí se ve el otro nombre, que es yonquillo, el precio diferente. ¿Ya lo veis? Es mucho más entero. El yonquillo, ¿ves? Son pescaditos. Ahora tenemos aquí, vais a verlo, o si es de nuevo aquí, para que veáis la diferencia. El yonquillo es rico, pero la otra variedad, que es más pequeño. Yonquillo. ¿Has visto? Una clase magistral. Y ella era una pescadera maravillosa.